Arrepentido, vengo a pedirte perdón, arrepentido, porque dale me a tu amor, que es orgullo mío. No diga de ese agua, no es de beber, no es de beber, que es solo un amor puro, que nada se ve, que es solo un amor puro, que nada se ve. Arrepentido, vengo a pedirte perdón, arrepentido, porque dale me a tu amor, que es orgullo mío. Arrepentido, vengo a pedirte perdón, arrepentido. ¡Vamos! ¡Vamos!